Música Tú me acostumbraste a todas esas cosas Y tú me enseñaste que son maravillosas Sutil llegaste a mí como la tentación Llenando de inquieto mi corazón Yo no conocía como se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso me pregunto a ver A ver que me olvidaste Por eso me enseñaste como se vive sin ti Música Yo no concedía No, no concedía como se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso me pregunto al ver Al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste como se vive sin ti? Ay, por eso, por eso me pregunto al ver Al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste como se vive sin ti? Ay, por eso me pregunto al ver ¿Cómo se vive sin ti? ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Yo sufriendo los rigores del invierno De ti ya nada espera el corazón Bien sabes que el globo de mi pecho Un trono levanté y ahí reinaste Nunca me imaginé que así pagarás El tierno y tilio que una vez borró mi alma De aquel invenso amor no quedó nada Mucho lo siento, no me nascido De aquel invenso amor no quedó nada De aquel invenso amor no quedó nada Sigue tú por tu cena de quimeras Que yo voy por mi cena de verdades Tú gozando de tu alegre primavera Yo sufriendo los rigores del invierno De ti ya nada espera el corazón Bien sabes que el globo de mi pecho Un trono levanté y ahí reinaste Nunca me imaginé Nunca me imaginé que así pagarás Que el tierno y tilio que una vez borró mi alma De aquel invenso amor no quedó nada Mucho lo siento, lo mataste tú